...de Colombia. ...de Colombia. Pero les digo lo siguiente. Necesito el apoyo de ustedes para ese segundo tiempo. ¡Mentiroso! 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 Pero el gol más importante que podemos meter es el gol de la paz. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! El gol de la paz es el gol más importante, el que nos va a hacer ganar el partido. Y ahí estamos con una oportunidad real de meter ese gol. Imagínense ustedes, imagínense ustedes, cielen los ojos y imaginen. ¡Papare, Colombia! ¡La libertad y expresión! ¡La libertad y expresión! ¡Que no tengo ni atrás de mano! ¡Que nosハimos!